Checar Primer paso Paradiso Piernas, golpe sencillo, tarro Empiezo lento Jaja, pero ahorita más o menos De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda Ese es uno Ahora, los ejercicios básicos que tienes que hacer son ostinatos O sea, por ejemplo, este Música Ahora, por ejemplo, para la base del songo Es otro ostinato Para decirlo, aquí yo lo que decimos Música 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 Ostinato. Eso es para independencia, para que puedas hacer varias cosas de eso. ¿Lo grabaste? ¡Sí! Córtame mi chaval.